Hola, ¿qué hay? Mi nombre es Alexey Uli, soy de Barcelona Softcombat y bueno, hoy vamos a enseñaros a hacer como se monta un mandoble estilo lo que es artesanal. Bien, pues para empezar los materiales que necesitamos son estos, una caña de bambú, un trozo de churro de piscina, cinta aislante, cinta americana, cinta de embalaje, también un metro para tomar las medidas, ya que tendremos que medir lo que hay que coger de churro y cortar, un cúter, unas tijeras y cola de esta de contacto para enganchar, digamos, un poquito lo que es el churro de piscina al bambú. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a coger es esta caña de bambú y vamos a medirla, porque el arma tiene que medir la medida total, un metro cuarenta, para saber dónde tenemos que cortar o no hace falta cortar. Bien, cogemos el metro, lo medimos, bien, y aquí pues lo que estamos viendo mide más de un metro cuarenta, así que lo que vamos a hacer tendremos que cortarlo un poco. ¿Cómo? Pues cogemos el rotulador, tomamos la medida, la medida aquí, que es un metro cuarenta, bien, ya está. Bien, pues una vez que hemos tomado la medida, que aquí me doy un metro cuarenta, de aquí, tenemos que coger cuatro dedos, aquí, tenemos que cortar los cuatro dedos más. ¿El por qué? Porque cuando pongamos el churro, tenemos que dejar una pequeña parte para meterle relleno y así evitar que a la hora de pegar o golpear o por accidente, ni hagamos daño al rival a la hora de estocarlo, ni tampoco, y también evitamos, es también por normativas y riesgos de seguridad. Una vez que ya la hayamos cortado, pues este trozo ya lo podemos tirar, porque no sale de nada, y ahora tenemos que tomar medidas. ¿Qué medidas tenemos que tomar? Tenemos que calcular lo que es la distancia del mango, para también hacer el pomo. Bien, lo que es lo que es la parte del mandoble y la zona del pomo, son en total unos cuarenta centímetros. Medimos con el metro y lo calculamos. Cuarenta centímetros, bien. Bien, pues ya está. Y el resto es todo para hacer lo que es la hoja. Y ahora, de aquí, de estos cuarenta centímetros, también tenemos que tomar la medida del pomo, que son cinco centímetros. Aquí se trata, que son los cinco centímetros. Bien. Y luego también, medimos aquí un centímetro, porque lo vamos a cortar, para hacer también un poco de relleno. Bien. Una vez puesta ya la medida, hacemos lo siguiente. Cogemos la cinta aislante, abrimos, y empezamos aquí a darle vueltas. ¿Por qué hacemos esto? Porque luego después, el mango, luego lo cubriremos con cinta de embalaje. Esto también evita que la cinta de embalaje no resbale, y cuando se desgaste, no se vea tampoco el mango. Le damos una vuelta, así, vamos calculando, calculando, bien. Y ahora, empezamos a darle vueltas, hasta llegar a los cinco centímetros. Música Ya tenemos la primera parte del marco, luego se recubrirá con cinta de embalaje de color negra y no se verá esto. Ahora voy a cortar este lado de aquí, que es para empezar a hacer el pomo. Una vez que hayamos cortado este trocito, que es solamente un centímetro, ahora hacemos lo siguiente, os dais cuenta que en algunas partes de la caña tiene estas salidas acerca de los segmentos. Esto puede originar una cosa, que al meterle el churro pueda rascarlo por dentro y entonces se puede hacer mal. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente, vamos a coger cinta, un poco de cinta aislante y le vamos a darle un par de vueltas. Bien, pues esto ya lo tenemos listo y ahora vamos a coger el churro. Ahora lo que tenemos que hacer es cortar el churro. La medida que necesita desde lo que es desde el mango hasta aquí son unos 100 centímetros. cortamos el metro, calculamos 100 centímetros y luego también cortaremos otros 5 centímetros para hacer el pomo. La caña costará un poco meterlo. Habrá que empujarlo un poquito a presión. ¿Vale? Pues cuando estéis solos, si no podéis, si la caña es demasiado gruesa y le cuesta encajar el suelo, lo que hacéis es poner la caña hacia el suelo y haciendo presión hacia abajo. con fuerza. Cortará. Pero ahora no meteramos la caña. Vamos haciendo, ya queda poco, bien, ya está, ya está metida el toro a toque, bien, Ahora lo que tenemos que hacer es volver a medirla para que sabáis que ya hemos cogido la Virgen de 100 centímetros. Luego vamos a medirla de nuevo, a ver si nos habíamos sobrepasado. Sí, la hemos sobrepasado un poco, pero ¿por qué has ido por esto?, porque el churro estaba torcido y la caña también, a veces suelo empezar a sobrepasar una cantidad de Pero bueno, volvemos a medir. Bueno, una vez que hayamos calculado los 100 centímetros, pues cogemos, como hemos hecho con la otra porra que hice ya, la vez anterior, una gota de cola, se le meten las 4 días para aguantar y ahora vamos a centrarnos en hacer el pomo, que el pomo es lo siguiente, se coge esto ya está medido y preparado, que son 5 centímetros, y ahora cogemos y lo intentamos insertar aquí, bien, ya está, una vez que esté insertado, lo que tenemos que hacer ahora es ponerle un poquito de relleno. Bueno, como también habéis visto en otro vídeo anterior, que estuve montando lo que era un bófer artesanal, pues es casi lo mismo, coger aquí el trozo, engancharlo, meterle relleno, luego darle un poco de cinta de esta de embalaje, darle unas cuantas vueltas, engancharlo bien con cola, y luego ya tenemos ya lo que es montado el pomo, como podéis ver, y luego la punta, pues lo mismo que también he hecho con el otro bófer anterior artesanal, meterle relleno, meterle un poco de cinta de esta de embalaje, que son 4 tiras, así, y así lo tenemos sellado, y el estet completamente resistente. Ahora queda ya la última parte, que es ponerle las cintas, alarma, bien, pues ahora, para hacerlo hay que hacer lo siguiente, se coge cinta de esta, igual que hemos hecho con el otro bófer también, es la misma operación, pero como esto es un mandoble, es más grande. Gracias. 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 Bueno, pues ya el mandoble está listo y terminado. Ahora bueno, ya solamente hace falta probarlo y a ver cómo va. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y muchas gracias. Gracias. Venga, adiós. 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 Adiós.